Abandonada, un panorama triste como un pueblo del oeste. Allá de aquellos abandonados, la gente, por más que usted le quiera transmitir un mensaje, la gente ya no cree en nada. Están muy desilusionados de sus diputados, de sus presidentes municipales, de regidores, de todos. Están muy desilusionados, se les nota en su carita triste la desesperanza que tienen allá en San Dimas. Tan rico, nos enseñaban ahí, nos mostraban dónde había existido una fábrica enorme, que ahora es un campo ahí desierto, y que voltean y lo ven con la añoranza, como diciendo, preguntándose qué fue lo que pasó. No hay que decirles nada, solamente hay que actuar con ellos. El Partido del Trabajo ahora es la única esperanza que le queda a Durango y que vamos a atender las necesidades que ellos tengan. No hay empleo, ahí no hay nada y cada quien se rasca con sus uñas. Qué difícil situación en San Dimas y en especial en San Miguel de Cruces. Me vine con el corazón estrucado. ¡Gracias! ¡Gracias!